¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con su amigo Peter, que seguimos en esta zona en el cielo Vamos a utilizar desde la atalaya para poder llegar al punto rojo que les estoy marcando acá para que lo tengan en cuenta y sigan el paso, aquí voy a ponerle velocidad porque si no esto duraría como 14 minutos y como para que no es necesario vamos a irnos primero a este punto y vamos a utilizar todos y cada uno de los puentes estos que habíamos utilizado para que sean como baterías y así podemos llegar hasta donde queramos si sientes que te hacen falta más puedes, si ya fuiste a otros lugares y ya puedes tener unos 3 o 4 de las baterías puedes ponerle una o dos más también depende mucho si tú ya tienes tu batería al máximo te recuerdo que ya subí un video al canal de cómo tener tu batería al máximo de ahí tienes que calcular para poder llegar hasta acá que es esto lo importante de acá puedes activar el templo para ya tener como que el viaje rápido y entonces ya no nos tengamos que preocupar después yo lo activé y como realmente no quería hacer esto en la noche pues utilicé viaje rápido para dormir y luego regresé la verdad es que obviamente este tipo de cosas se las edito porque sé que, pues para qué se queda ¿no? entonces acá pueden ver que ya es de día utilicé el viaje rápido nos vendremos aquí y vamos a activar el switch entonces vamos a tener que, gracias a este switch vamos a estar subiendo vamos a utilizarlo unas cuantas veces el primero no necesitamos moverlo nada tal cual, así como está vamos a llegar aquí para que no nos estén molestando puedes hacer esto y te deshace de ellos como no vamos a utilizar la plataforma como tal no importa mucho ahí estaba calculándole más o menos cómo llegar si en cualquier momento sientes que te atoras si quieres puedes hacer un save y por ejemplo en este una cosa que descubrí que ahorita van a ver es que cuando estaba moviendo el switch yo dije, ah no, pues simplemente me lanzo para llegar hacia donde está la piedra que buscamos la esmeralda pero al subirme como van a ver acá pues pegaba con, no literalmente la pared pero con estas plataformas molestas entonces si agarras uno de estos bloques lo pones, mira lo que va a pasar se va a la plataforma y entonces ya no nos va a poder molestar para poder llegar a ella ahora te preguntarás ¿y ahora cómo te lo vas a llevar Peter? pues bien, chécate bien si quieres hazlo más lento aquí sí le hizo más lento y también puedes hacer un save acá por cualquier cosa mira donde lo lancé si todo sale bien y no se rueda del lado de la derecha lo cual sería algo criminal pues puedes ponerlo así como yo te estoy mostrando y simplemente ya tomarías tu recompensa esto es todo lo que tenías que hacer lo voy a poner que está entre los más o menos de estos hay algunos más difíciles otros más fáciles está más o menos algo divertido lo cual es importante ya solo me falta un santuario de esta región y tengo que subirles la atalaya de la siguiente región la cual yo creo que podría ser la de los horas me estoy oliendo que va a ser la de los horas porque también necesito esa armadura para hacer unas cosas que luego lo verán en los próximos días aquí en el canal así que también para traerles el video de ¡hey! así se consigue pero bien aquí está activamos nuestro crofre y ya nada más tomamos nuestra recompensa como siempre amigos si estos videos les ayudan no saben cómo es el like siempre hace la diferencia agradezco a aquellos que aunque no ven instantáneamente luego en un día se echan un pequeño maratón y me dejan comentarios en cada video si los he estado leyendo en cada uno de sus comentarios a veces les respondo les dejo corazoncito en algunas cosas que me dicen muchas gracias por apoyar estos videos sin importar que tan viejo sea me ayuda bastante así que ¡hasta la próxima!